En el primer capítulo de la monografía que dedicamos a la descripción de los córvidos, hacíamos hincapié en su amplio espectro alimentario. No solamente se alimentan de carroña, como piensan muchos profanos, sino que son capaces de dar caza a animales que pueden considerarse como dañinos para las cosechas y para la agricultura. En el caso del arrendajo, concretamente, hemos podido filmar que cuando abundan las langostas y los altamontes, constituyen quizá la dieta preferente de estos córvidos. Sin embargo, resulta popular la tendencia que tienen algunos córvidos para alimentarse de huevos. Esto ha desencadenado una gran persecución contra los córvidos para proteger las especies de interés cinegético. Según el contenido de los huevos envenenados, pueden causar auténticas catástrofes ecológicas que describíamos en el primer capítulo que dedicábamos a los córvidos. ¡Gracias! 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 Aún se encuentra la cárcava en pleno invierno cuando el cuervo, llamado también cuervo carnicero, se entrega a sus vistosos vuelos nupciales. Este gran pájaro es quizá el más adecuado de los representantes del grupo. Tanto es así que ha prestado su nombre al resto de la familia, los córvidos. De plumaje negro y satinado, en el cuervo o cuervo carnicero, se aprecia perfectamente la característica de que pertenece al orden de los paseriformes. Es un pájaro grande. Los taxonomistas le han clasificado en el mismo grupo que a los pequeños y conocidos pajarillos. Se han basado para ello en una serie de detalles anatómicos que coinciden tanto en este pájaro de gran porte, en este verdadero depredador y en los más pequeños y minúsculos de los insectívoros, como pueda ser, por ejemplo, un rellezuelo. La armonía del plumaje del cuervo carnicero, cuando se le contempla de cerca, nos hace comprobar que estas aves no carecen de belleza, aunque sus libreas sean oscuras y monócromas. La inteligencia de los cuervos, que queda patente en la mirada y en el aspecto curioso del cuervo carnicero, es una de las características del grupo que ha sido mejor estudiada por los investigadores. Quizá, cuando mejor se pone de manifiesto, la compleja conducta de los cuervos es durante la parada nuptial. Suele comenzar esta ya en el mes de enero o de febrero, mediante una serie de vuelos que realizan juntos el macho o la hembra, o mediante una serie de exhibiciones aéreas que lleva a cabo este para estimular a su partener. El dominio del aire de los cuervos es notable. Pueden equipararse con las rapaces mejores voladoras en sus capacidades para progresar y para flotar en el aire. Contemplado por la hembra, el cuervo carnicero ha descrito una serie de planeos dominando precisamente el amplio territorio en el que van a situar el nido. Estas demostraciones aéreas no solamente tienen la misión de estimular a la hembra, sino también la de enviar fuera de sus dominios a presuntos competidores. Terminada la demostración, el gran macho se posa junto a su compañera. Generalmente, las parejas de cuervos están unidas de por vida. Se ha podido comprobar que durante más de 10 o 15 años, los cuervos constituyen auténticos matrimonios indisolubles. La parada nubcial, que tiene lugar cada año, se caracteriza después de las demostraciones aéreas en el ofrecimiento de regalos. La hembra, que adopta la postura sumisa y pedigüeña de un polluelo, es obsequiada con hierbas y con todo tipo de obsequios por su fuerte consorte. Tiene también mucha importancia el ofrecimiento de los ojos al pico poderoso del partener. Esta es una actitud o una pauta de inhibición de agresividad o de apaciguamiento. El ofrecimiento de una piedra como regalo viene a poner un nuevo matiz en la conducta de los cuervos durante las bodas. Pero quizá la más simbólica de todas las entregas sea la de la rama con la cual se va a construir el nido. Posiblemente, uno de los nidos más complejos y diferenciados de todos los córvidos sea el nido de la urraca. Estamos nosotros destruyendo un nido, sirviéndonos de la cámara, desde terminada la obra hasta el principio, para que se pueda contemplar la complejidad de su estructura. Palos primero, después yerbecillas, raíces y barro. Hasta terminar en unas simples estacas cruzadas en la horquilla de un arbusto. Hemos de confesar que resultó ímprobo el trabajo de filmar cómo construyen el nido las urracas. Todo el mundo sabe los esquivos que son estos pájaros. Todo el mundo sabe, también los ornitólogos, lo difícil que resulta observarles y, sobre todo, cuando aún no tienen la atracción de los huevos o de los polluelos. La cámara vino a demostrarnos que es la hembra la que toma las medidas del nido, que es la hembra el verdadero arquitecto de la pareja. La tenemos aquí colocando las yerbecillas, las raíces y el barro que constituye la base del nido. Lo más sólido y lo más importante también de su estructura. Las dimensiones de lo que podríamos llamar el cuenco de la obra, que recibirá la puesta y albergará a los polluelos, son tomadas precisamente por la hembra, en función del tamaño de su propio cuerpo. Mientras el pico habilísimo de la urraca va mezclando las raícillas y las hierbas con el barro aportado por su compañero, la hembra le anima a éste para que siga trayendo materiales. Terminada la base de la obra, la infraestructura que alojará a los huevos comienzan a cubrir todo el nido con palos más o menos largos y más o menos complicados, que tienen la misión de evitar que un depredador pueda penetrar en su furtín. Sigue siendo la hembra la que coloca en su sitio las estacas que aporta el macho. Y resulta evidente la dificultad del pequeño arquitecto para colocar debidamente los palitroques que van a constituir una barrera que evitará la penetración en el furtín de cualquier enemigo. Todos estos complejos comportamientos que se desarrollan en la construcción de los nidos parecen absolutamente congénitos. Es decir, los pájaros les heredan ya de sus padres, pero maduran a medida que las parejas son más viejas y van construyendo más nidos. Podría afirmarse que un nido de urraca bien hecho, bien terminado, suele ser el fruto de una pareja de picazas que lleven varios años de experiencia. Dice mucho en favor de la complejidad de la conducta de los córvidos, es decir, de su inteligencia, su capacidad para considerar en el espacio la ubicación del nido. Para buscar los huecos entre el ramaje por los que irán metiendo los palitroques y para montar estos de tal manera que impidan después la entrada de sus enemigos. Se calcula que tardan entre dos y tres semanas las urracas en construir o en terminar un nido. Abandonada la obra, será utilizada por otras aves incapaces de tales prodigios arquitectónicos como pequeñas rapaces nocturnas y diurnas para realizar su puesto. Puede afirmarse que las complejas construcciones de urracas y sobre todo de cornejas resultan importantísimas en la distribución de determinadas especies de pequeñas rapaces. Los búhochicos, los alcotanes, los cernícalos, no podrían nidificar en gran medida en los sotos y en los bosques sin las plataformas de los córvidos. En este aspecto resultan por consiguiente altamente beneficiosos. La utilidad de la obra terminada ya por los urracas se va a poner de manifiesto en la secuencia que hemos obtenido siguiendo las andanzas de un cuervo en el soto donde nidifican las urracas. Está llevando a cabo la puesta y limpiando el nido simultáneamente la urraca en la. Sus movimientos están siendo observados por un cuervo. El nido tiene una entrada aparentemente cómoda para la urraca que conoce la ubicación de los palos de espino que ha colocado como defensa. El ladrón, menos familiarizado con el fortín de la picaza, pretenderá entrar por la retaguardia, cosa que va a resultarle absolutamente imposible. Observado por la urraca, nerviosa y temerosa seguramente de ser desposeída de sus propiedades, el cuervo se encuentra en una mala situación para continuar el intento de roto. Y la urraca, después de que su gran enemigo, su pariente el cuervo, ha abandonado la zona, puede volver tranquilamente al nido en compañía de su consorte. Pero no solamente los cuervos y las urracas son dignos de destacar en la familia de los córvidos en la península ibérica. Concretamente, en el bosque mediterráneo, que en primavera brilla con las flores de las jaras, hay algunos de los córvidos más interesantes que prosperan hoy día en España. Me refiero al rabilargo. Y he dicho que es uno de los córvidos más insólitos porque este bello pájaro nidifica concretamente en una buena parte de la península ibérica y en el extremo oriente, en China, en Corea y en el Japón. Aún no se han puesto de acuerdo los zoogeógrafos para explicarse esta extrañísima área de dispersión, extremo oriente y España. Algunos piensan que todos los rabilargos que viven en la península ibérica descienden de algunas parejas que importaron los navegantes portugueses desde el extremo oriente hasta la península. Lo cierto es que los rabilargos, que son omnívoros, como todos los córvidos, que alimentan a sus polluelos por regurgitación, están en franco periodo de expansión. Hay muchos pueblos y muchas regiones españolas en las que no se conocía al rabilargo y una buena primavera aparece una pequeña hurraca con la cola de un azul claro y con un bonito casquete negro en la cabeza. Se han realizado ya complejos y profundos estudios acerca de la conducta y del papel ecológico del rabilargo. En este momento vemos como la hembra, emitiendo las mismas llamadas y moviendo las alas como un polluelo, refuerza la conducta de ceba de su consorte, el macho. Y observamos también como los rabilargos, al igual que casi todos los paseriformes a cuyo grupo pertenecen, se llevan los sacos fecales de sus crías para limpiar el nido. La hurraca, a quien hemos visto en la construcción del nido, contemplamos ahora alimentando a su progenio. Para ello, nos hemos visto obligados a desmantelar ligeramente la cubierta del nido. De otra manera, no hubiera conseguido nuestra cámara penetrar en la encrucijada de ramaje donde oculta a sus polluelos. Los cuervos acostumbran a construir sus plataformas en oquedades del roquedo, generalmente en cortaduras inescalables. En ellas pueden esperar tranquilamente los polluelos la llegada de los padres, que les ceban con gran rapidez inyectando materialmente en sus fauces el contenido de su saco regular. Son muy precoces los cuervos en la crianza. Cuando en el mes de mayo se abren las jaras en la cárcava, los polluelos están a punto ya de abandonar el nido. Permanecen en él de cinco a seis semanas. Y es precisamente en esta época de la primavera cuando los cuervos, llamados carniceros por sus tendencias depredadoras, se ven obligados a cazar más. Se ha podido calcular que la alimentación de los polluelos de los cuervos y de casi todos los córvidos es fundamentalmente carne. Está constituida por animales de distintas especies. En este caso, la urraca ha ido desmantelando poco a poco la cobertura del nido en sus entradas y salidas. Y el cuervo no ha dejado de espiarla durante las cebas de los pequeños. Y cuando el cuervo comprueba que la urraca se ha alejado en búsqueda de comida, considera que ha llegado el momento para robarla uno de sus pequeños. Es cruenta la escena, pero viene a comprobar que los córvidos, entre ellos mismos, vienen a seleccionar las distintas especies y sobre todo a mantener el estatus poblacional. Los cuervos carniceros, en ese aspecto, resultan eficientes controladores de la población de los córvidos más pequeños. Pero, aparte del autocontrol familiar que los córvidos ejercen entre sí mismos, tienen también enemigos específicos. La aventura que tiene lugar en este nido de cornejas nos va a demostrar palpablemente esta circunstancia. La famosa más clara. La familia más lelató que tiene lugar en exhalación, los cuervos sonrisa caprichos. Las maneras exhalaciones, sus obeyedibles. Buen meses el cuervo se libera. La familia más climateosa es el puro, y quiere decir, que measurablearlas exp organic Kung Fuyora Alvaro, Provaros sonrisa ¡Gracий, No, no, no. No, no, no. Nos va a permitir comprobar también otra característica propia de la conducta de los córdidos, la defensa cooperativa. No solamente la pareja que regenta el nido, sino las parejas de cornejas que anidan en los alrededores vienen a expulsar al azor del nido atacado. No obstante, la ferocidad de las cornejas que ponen en peligro su propia vida luchando con una rapaz tan fuerte como el azor, este finalmente se llevará el polluelo robado hacia la espesura. En todos los bosques caducifolios españoles y en buena parte también de los bosques mediterráneos, vive un córbido inteligente, omnívoro y bellísimo. Me refiero al arrendajo. Unas tres semanas permanecen los polluelos del arrendajo en el nido, lo cual es un tiempo corto si se considera el regular tamaño de estas aves. Quizá contribuya a este rápido crecimiento el singular cuidado que ambos progenitores tienen para sus pequeños. Compiten el macho y la hembra del arrendajo no solamente en inyectar en el interior de los tubos digestivos de sus insaciables polluelos los insectos y multitud de animalillos que capturan para ellos, sino que también se llevan del nido los sacos o bolsas fecales para que no se manche la construcción. Ostentan los arrendajos unas bonitas manchas fanéricas azules en el nacimiento de las plumas remiges. Les sirven para descubrirse unos a otros los distintos miembros de esta comunidad ornítica. Los ojos de los arrendajos de iris azulado son muy peculiares también entre los córvidos. Cumplen muchas funciones ecológicas los arrendajos en los bosques. Son presas favoritas del azor. Destruyen cantidad de animalillos invertebrados. Captulan también ratones y topillos, pero no puede dudarse que también dan caza a los polluelos y roban los huevos de los paseriformes de los bosques. Pero los jóvenes arrendajos no terminan la dependencia de sus padres con la salida del nido. Han de transcurrir un par de semanas mientras estos les alimentan y se ocupan de ellos en el bosque. En esta época son fáciles presas los bonitos arrendajos para su enemigo específico porque también esta especie de córvido tiene un depredador que le da caza sin cuartel. Se trata del ágil y pequeño gavilán. No dejará de rondar la eficiente rapaz por aquellos parajes del pinar donde se encuentran los pollos de la renda. Estos se dedican a descansar y a digerir mientras termina el crecimiento de sus plumas fuera ya de los más vulnerables nidos. Dedican mucho tiempo a hurgarse el plumaje con el pico para facilitar el desprendimiento de los cañones. Y mientras sus progenitores se dedican lejos a llenar sus buches de insectos y también de productos vegetales, mientras los jóvenes arrendajos picotean en las ramas y juegan unos con otros, serán implacablemente espiados por su enemigo el gavilán. También el azor, el más grande de los accipíteres, es un especialista en la caza de cornejas adultas. Y el águila perdicera, una matadora de córbidos rupestres. Todas estas escenas nos permiten comprobar que los córbidos, si bien tienen una influencia relativamente depredadora en sus ecosistemas, están perfectamente controlados en la naturaleza antes de que el hombre desequilibrara a la naturaleza. Incluso el gran cuervo carnicero tiene un enemigo específico dentro de las aves de presa, el águila real. En los nidos de esta gran rapaz se encuentran con alguna frecuencia restos de cuervos y de cornejas. A parte de su inteligencia y de su habilidad en el vuelo, ponen en práctica muchos recursos los córbidos para eludir el ataque de sus enemigos naturales. Quizá les resulte más fácil librarse de los depredadores mamíferos que de los rápidos campeones del espacio, las aves de presa. No obstante, algunos mamíferos carnívoros también consiguen dar caza en pleno día a los córbidos. Ninguno como la jineta para controlar sus poblaciones en el bosque. Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad vulnerables resultan los córvidos ante la depredación de los mamíferos carnívoros durante la noche que de día. Para evitar precisamente el acecho de jinetas, de turones, de garduñas y de martas, se reúnen a dormir las urracas en los parajes más inaccesibles, muchas veces en compañía de los estorninos en los cañaverales. Pero los carnívoros, y concretamente la jineta, saben muy bien dónde duermen las urracas. Silenciosa con una sombra, la jineta se dispone a saltar desde una rama dominante. Esta sucesión de secuencias nos han permitido comprobar que los córvidos en la naturaleza nunca hubieran llegado a dispararse poblacionalmente si el hombre no hubiera desequilibrado los ecosistemas mediante la destrucción de depredadores, mamíferos u horníticos. Entre las tácticas que ponen en juego los córvidos para ahuyentar o para denunciar la presencia de enemigos, la más llamativa de todas quizá sea la de las grandes reuniones que llevan a cabo en torno a las rapaces cuando en pleno día se alimentan con un córvido abatido. Vienen cornejas, curracas y cuervos desde todas las direcciones del espacio. Posadas en los alrededores del azor, que en este caso se está alimentando con los despojos de una corneja, tratan de alguna manera de denostar su presencia. En otras ocasiones es un águila real que ha capturado al amanecer una corneja, la que trae sobre sí la ira de toda la población de córvidos de la región. Las grajillas desde lo alto del cielo, las cornejas posadas en el suelo o en el ramaje, tratan de llamar la atención de todo el mundo. El águila real ha matado a uno de los nuestros. No sabemos ciertamente si esto es lo que quieren decir los córvidos, pero su equivalencia en el lenguaje animal debe de resultar equiparable. Pero en el mundo animal también, en ocasiones, pagan justos por pecadores. Este pobre buitre negro, que ha tenido la mala fortuna de ubicar su nido cerca de una colonia de rabilargos, está sufriendo el ataque implacable de estos pequeños y agresivos córvidos. Lo cual nos quiere decir que su tendencia a atacar a los grandes depredadores no siempre es específica. Y con esta insólita secuencia, amigos míos, termina nuestra panorámica sobre los córvidos. Inteligentes, desconocidos y no tan perjudiciales para el mundo en el que viven como se nos había pretendido explicar. Y con esta insólita secuencia, amigos míos, termina nuestra panorámica sobre los y con esta insólita secuencia, amigos míos, termina nuestra panorámica sobre los y con esta insólita secuencia, amigos míos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.